A esta hora este es el panorama exactamente en la cuadra 1 de la avenida Riva Güero en el distrito de Agustino cruce con Nicolás Ayón, una gran cantidad de agentes de la Policía Nacional igual que la patrulla de Serenazgo, desplegados por todas las avenidas principales y esto a raíz de los enfrentamientos, incluso han traído una tanqueta de la institución específicamente de la INOE para utilizarlo en casos que se agrave el conflicto que se ha estado registrando en estos últimos días La verdad yo pediría más presencia de la policía y las dos partes se arreglarían la presidenta debería arreglar pronto esto En estos instantes está circulando la patrulla de la INOE en la que están haciendo la vigilancia constante a fin de evitar enfrentamientos enfrentamientos que han desencadenado incluso en personas que han terminado heridas ¡Bajen! 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 ¡Mata que están matando acá! ¿La presencia de la Policía Nacional de alguna manera brinda seguridad? ¿Lo que viene ocurriendo? Claro, la prenda la seguridad porque los chamos están de masacra, vienen a amenazar a los chamos ¿Se sentió amenazado por...? ¿Está en este paradero? ¿Este paradero? ¡Padre! Paradero, ya no Mínteme un poco de la situación Nos vino a amenazarnos a pagar cuatro soles diario ¿Cuatro soles diario? ¿Desde cuándo vienen estas amenazas? Una vena más vena ¿Puedo han decidido tomar esta acción? Nosotros no hemos hecho caso Nosotros nos ponemos allá valientes porque tenían que votar a todos estos chamos Yo creo que más constancia de los tanques, de los mismos policías que están cercando a todo el sitio donde no hay problemas Entonces yo creo que nos sentimos seguros también nosotros mismos ¿Y esto sí? Por cierto, quisieramos que siempre sigan ellos porque sin ellos no somos nada nosotros Ellos no son nada, esa es la expresión correcta Sin la presencia de la autoridad policial ellos se sienten desprotegidos